Al director departamental de educación se le consultó sobre las acciones a tomar con las escuelas en mal estado. Vamos a verificar la realidad no solo de los establecimientos sino de la demanda educativa, cuántos maestros necesitamos en las escuelas porque hay escuelas que subieron matrícula, otras que bajaron, tenemos que optimizar el recurso, pero también tenemos que ver la infraestructura, cuántas escuelas están en buenas condiciones para iniciar y las que les haga falta vamos a tener que hacer las gestiones correspondientes, hacer las municipalidades o reportarlo al ministerio. Aprovecharon para dar a conocer la nueva construcción en la escuela sede. Consiste en dos aulas, una cocina, dos baterías de baño, niños y niñas. El alcalde municipal aseguró que están invirtiendo en infraestructura educativa en busca del desarrollo. Están terminados los entechados de la escuela de San José de la Colonia, el entechado de la escuela de Hualón, que también tenía problemas, que tenían techos de duralita, que en su oportunidad ya prácticamente eran coladeros en época de lluvia. Una aula en la escuela de Chirumech. También dos aulas en la parte del esfuerzo 1 y posteriormente también el entechado de la cancha polideportiva que estamos trabajando en la escuela José Fagasín. Por una Guatemala en paz con imágenes de Aura Andersen, informó Eduardo Samchung.